Un año verso Marito Este es el próximo año De cuántas caídas De cuántas caídas El número 3, la pelé número 3 Jefferson Verso Joey Son las personas que en Catarda también están con nosotros Un año verso Jajido que dice aquí Jajido Ahí está el niño El hombre ñañado Verso Un año verso de Catarda En ese escenario Se están preparando que está llegando a la primera Es el primer rabo El primer rabo El primer rabo Ahí está el niño Dorey 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 El saludo es muy especial para el maíz que está con un setor y para José Antonio, la persona que se hizo clave para hacerle el maíz con un saludo. El saludo es muy especial para el maíz. 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 El saludo es muy especial para el maíz.